¿Qué viene para el outsourcing? ¿Cómo se regulará? ¿Cuál es la posición del gobierno? De este y otros temas hablaremos con el subsecretario del Trabajo. Para la vida de las empresas, uno de los temas más controvertidos desde hace mucho tiempo, pero en esta administración, es el tema del outsourcing. Y lo que busca la actual administración es regularizar esta figura para evitar la acción de empresas que han estado irregulares durante muchos años. De esto platicaremos. Actualmente se discute en el Parlamento Abierto el alcance, la profundidad y lo que se quiere en México en materia de subcontratación. Estas empresas que durante muchos años quizás se han pasado de la raya y que ahora ya se quieren regular con mayor forma. De eso vamos a hablar con el subsecretario Alfredo Domínguez de la Secretaría del Trabajo. Acompáñenos en hashtag tu economía en juego. Hoy más que nunca tu economía y la mía están en juego. ¿Cómo te van a afectar las nuevas decisiones? ¿Tu dinero te va a alcanzar o no? Si no hay confianza, los inversionistas se van. Exacto. Soy Alberto Aguilar, don Dinero, y sé que para ti cada peso cuenta. Soy Luis Miguel González. Vivimos un escenario incierto. Y yo soy Carlos Mota. Portafolios, empresas y movimientos monetarios es lo mío. Los tres buscamos respuestas de todos los involucrados, desde gobernantes hasta empresarios. Hashtag tu economía en juego te da respuestas claras y entendibles. ¿Quién, cuándo, pero sobre todo, cómo le van a hacer? La economía, cuando está en juego, debe merecer nuestra atención. Y que esta toma de decisiones sea favorable para nuestra familia y nuestro día a día. Por eso, Hashtag tu economía en juego comienza ya. Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Hashtag tu economía en juego. Hoy nos acompaña Alfredo Domínguez. Él es el subsecretario del Trabajo. Vamos a hablar de varios temas con él. Subsecretario, ¿cómo estás, Alfredo? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias. Luis Miguel González, ¿cómo te va? Encantado de estar acá. Buenas noches. Subsecretario, bienvenido. Alberto Aguilar, ¿cómo te va? Hola, Carlos. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches a todos. Gracias. Pues, Alfredo, yo creo que hay muchos temas en materia de trabajo, pero si nos podemos entrar primero en el tema de este outsourcing ilegal que ha dado mucho de qué hablar en nuestro país en las últimas semanas. Parece que hay una cantidad importante de empresas que han estado operando bajo estos esquemas poco legales, ya además bajo las nuevas normas que se han aprobado en el Congreso. ¿Dónde estamos? ¿En qué dimensión es esta problemática en nuestro país? Bueno, pues lo fundamental es que el outsourcing o subcontratación se creó desde noviembre de 2012 con las reformas a la nueva ley, o por lo menos se trató de regular, pero se establecieron límites muy específicos. Es una circunstancia de excepción. Cuando necesitas un trabajo muy especializado, que necesitas contratar el servicio de mantenimiento informático, cuando necesitas un servicio de vigilancia, pues vas y lo contratas, pero evidentemente que esto ya, una circunstancia de excepción, se generalizó y ha caído en un abuso, en donde tú quitas, te quitas responsabilidades trayendo otra empresa para que diluyas tu responsabilidad laboral. Y después dejas a los trabajadores, pues cuando no tienen, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin derecho a antigüedad, sin estabilidad, y esto hace pues que los dejes al final del camino sin seguridad social y de frandauda al fisco. Bueno, Alfredo, hay empresas que, me consta, han trabajado en empujar la regularización desde hace mucho tiempo. Empresas, muchas multinacionales, algunas nacionales, que han estado empujando para que haya una regularización. De hecho, la última reforma que se hizo, que tú mencionas, pues fue también empujada por estos grupos, pero como que no ha habido, digamos, al final de cuentas, tantos intereses creados que al final de cuentas se ha permitido que se siga violando la ley impunemente por empresas fantasmas, muchas empresas que precisamente se han, digamos, han aprovechado la falta de fuerza y de rigor para que se cumpla la ley, ¿no? Claro, bueno, entendemos que hubo una especie como de pacto entre gobierno y empresarios también de no hacer ninguna inspección, de no establecer ningún coto a estas prácticas abusivas, porque el outsourcing se hace, como dijimos, cuando hay un carácter especializado, no puede abarcar la totalidad de las actividades de la empresa, y tiene que justificarse este carácter especializado y tampoco pueden los trabajadores hacer actividades similares a las que hacen sus demás trabajadores. Sin embargo, pues en el gobierno no se hizo una sola, en el gobierno anterior no se hizo ni una sola inspección. Entonces, no es un problema a veces de la ley, sino de que la autoridad no está haciendo su trabajo y se abusa del otro lado, bueno, pues evidentemente se crea un caldo de cultivo para la impunidad y el abuso. Subsecretario, tenemos muchas noticias alrededor del outsourcing, ¿cómo acomodarla? ¿Está el Parlamento abierto? ¿Está el compromiso de la Secretaría del Trabajo de, con la ley que se tiene, aplicar mano dura contra outsourcing ilegal? ¿En qué punto estamos y qué podemos esperar que pase en 2020? Bueno, la Secretaría del Trabajo el año pasado realizó más de 4 mil inspecciones y 7 megaoperativos en el país, ¿no? Sobre todo con empresas de hotelería, con empresas de call centers, con empresas de informática, etc. Y en este año estamos participando en este Parlamento abierto. Entonces, estamos tratando de hacer mejoras en lo que es esta regulación del outsourcing y que tienen que ver también con iniciativas como darle más facultades a la autoridad para hacer inspecciones mucho más eficaces y que podamos tener incluso un registro, como lo está proponiendo la iniciativa del Senado, un registro federal de las empresas de outsourcing para que pueda ir vigilándose y dando seguimiento a este fenómeno. ¿Cómo sería una inspección eficiente en los ternos de la Secretaría? Bueno, una inspección eficiente es cuando tú llegas primero a una inspección y desde que tocas la puerta de la empresa te abre, ¿no? Porque hay una dinámica también de decir, bueno, pues como las sanciones, porque yo no me niegue a la inspección, pues no pasan de 434 mil pesos en su término máximo, pues entonces prefiero que yo seguir haciendo el negocio y ya si me multas, pues ya será menor. Pero también de que la autoridad tenga la manera de acreditar plenamente que se está vulnerando estas circunstancias limitantes que se establecen en la ley. Es decir, si no le das a la autoridad esta serie de hipótesis e instrumentos para poder fiscalizar y que incluso puedas hacer la vista hacia las autoridades de carácter fiscal y las autoridades de carácter penal incluso por violarse la ley. ¿Qué debemos esperar en el futuro cuando avance más esta regulación? Estoy pensando, por ejemplo, en un call center con 300 jóvenes que a veces pasa esto, que trabajan para un banco. Cuando ustedes instrumenten toda esa estrategia, cuando se cumpla mejor esta ley, cuando avance el tiempo, estos 300 jóvenes deberán estar en la nómina del banco o ustedes harán que se pueda permanecer en la empresa de outsourcing bajo nuevas reglas. Esto tiene que ver mucho con que se pague a los trabajadores, en este caso de los subcontratistas, se les pague conforme a la ley, primero que nada. Pero segundo, si están haciendo actividades similares a las que hacen la empresa contratante, pues evidentemente que tiene que también homologarse los sueldos y prestaciones. Pero también que se les reconozcan estos derechos de antigüedad, porque son empresas que te dan de baja a los tres meses para que no generes antigüedad y te cambian de empresa. El grave problema es que se ha dado todo un entramado de, digamos, de empresas que se van turnando durante el año la contratación de estos trabajadores. Y se dice por ahí a algunos autores de que esto se trata más bien, más que de lavado de dinero, de un lavado de derechos de los trabajadores. Entonces, la idea es que se regularicen y se les dé la oportunidad de que se pongan al día. Alfredo, ¿qué opinión te merece la iniciativa de Napoleón Gómez Urrutia, el senador Napoleón Gómez Urrutia, en el sentido de desaparecer el outsourcing que ha alarmado, generó lo del Parlamento Abierto? Porque sabemos que esta figura existe en todo el mundo y sería muy dañino para la inversión extranjera, para la inversión local. ¿Qué opinión te merece? Bueno, la iniciativa del senador Gómez Urrutia me parece que es una iniciativa positiva en buena parte de ella. Yo creo que en la gran parte es muy buenas intenciones. Sin embargo, esto de la desaparición yo no lo veo, sino que está precisamente estableciendo cuáles son las hipótesis, en dónde sí y en dónde no. Pero nos parece que el espíritu ahorita del Parlamento Abierto es precisamente escuchar todas las voces y ahí la Secretaría del Trabajo ha estado también participando precisamente en estos principios generales que ya apunté. Has mencionado algunos de los puntos en los que tendría que cambiar. Si pudieras sistematizar, ¿qué necesita la Secretaría del Trabajo para operar mejor, para acabar con los abusos en el outsourcing? ¿Cuáles serían las tres cosas que necesita la Secretaría que ahora no tiene? Pues primero precisar en la ley cuáles son las hipótesis específicas que tiene que acreditar en el caso de estas subcontrataciones. Y esto ya de alguna manera está planteado cuando se establece que tiene que haber un registro de las empresas y que incluso puedan establecerse fianzas. Y eso significa que puede la autoridad tener muy claro a dónde ir y a dónde hincar el diente en el caso de que se haga una denuncia. La otra es precisamente abrir estos canales también para que los trabajadores puedan denunciar y puedan presentar sus quejas cuando vean que se les está trasladando, se les está tratando de trasladar a una empresa de outsourcing con la evidente disminución de sus derechos y prestaciones. Y es en ese sentido que nosotros podemos atender las mejoras que se están proponiendo hoy para la regulación del outsourcing en la Cámara de Senadores. De la mano del outsourcing se habló también meses atrás de la problemática de las empresas factureras, estas empresas que facturan también muchas veces este tipo de servicios. ¿Cómo debemos comprender la diferencia y la importancia relativa para atacar esta problemática en los dos diferentes niveles? Bueno, lo que pasa es que ya lo de las empresas factureras es precisamente ya un fraude al fisco. Y el problema, como ya comenté, cuando tú subcontratas a estas empresas, incluso la propia MESH en 2015 estableció que más de 4 millones de este tipo de trabajadores están con empresas piratas. Y el grave problema es que se va relajando por la falta de ética de las empresas, pero también por la falta de vigilancia y fiscalización de la autoridad, se va relajando toda esta práctica y encuentras hoy empresas que no tienen un solo trabajador, pero que tienen diseminado a través de 14 empresas más toda esta subcontratación. Y entonces se permite que tú factures por servicios que nunca diste. Alfredo, ¿y qué pasa, por ejemplo, con el caso que tú mencionabas de esta empresa que dice, yo no te dejo entrar, me acojo a la sanción de 495 mil, ¿verdad? Dijiste, ¿no? 495 mil. 434 mil. 434 mil. ¿Qué se puede hacer, qué hace la autoridad y qué márgenes de acción tiene la autoridad para ir contra ellos y decirles, no, 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 434 no, no es suficiente y te voy a ir, voy a ir por ti. ¿Qué puede hacer la autoridad? Eso es que uno que lo dice es porque esa es precisamente una de las propuestas que se tienen para la mejora de la ley. Que en el caso de que la inspección del trabajo llegue a una empresa y se niegue la entrada y se niegue que se pueda hacer la inspección, la autoridad podrá presumir que todo lo se está faltando a todos los preceptos legales y entonces le toca a la empresa después tener que desvirtuar estas presunciones que se dicen juristantum. Y eso es precisamente algo que nosotros decimos pues para que tú tengas que justificar ahora todas las hipótesis que establece la ley de las limitantes, que justifiques que se trata de un carácter especializado, que no se abarca la totalidad de los trabajos de la empresa y que se justifica plenamente que las actividades que realizan no son similares a las que hacen los trabajadores. Se integró un grupo de trabajo interinstitucional, está el SAD, está la Secretaría del Trabajo, el IMSS. ¿Qué es exactamente lo que hace y qué es lo que no hace este grupo? Bueno, lo que hace este grupo es sobre todo es hacer el análisis de la información que se tiene. En el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social pues tiene el reporte de empresas que facturan, incluso se hace el comparativo con lo que facturan ellos ante la autoridad hacendaria y se encuentra que solamente tienen un trabajador pero facturan miles de millones de pesos y es precisamente lo que se hace es compartir esta información de tal manera que se pueda hacer una acción mucho más eficaz desde el Estado. Lo que se trata no es de castigar por castigar, lo que se trata es que las empresas entiendan que incluso hoy están siendo engañadas por estos grupos, por estos grupos empresariales de subcontratismo que los están metiendo en un grave problema porque al final del camino los trabajadores pueden demandar todas sus prestaciones, sus pagos de antigüedad, indemnizaciones y entonces ellos van a tener que responder como patrones solidarios. Y es precisamente que se regularicen y vayan entrando en el marco de la ley. ¿Hay empresas de outsourcing modelo? Que ustedes como autoridad digan, estas empresas sí funcionan, estas prácticas son las buenas de esta industria. Pues todavía no tenemos detectado como empresas modelo, así como tal, pero creemos que muy pronto las podremos tener porque lo que vemos las empresas que se dicen modelo es las que tienen el llamado insourcing, pero que finalmente este lo que hace es el dejar de pagar las utilidades a los trabajadores de las empresas que subcontratan. Es decir, entonces tienen dos o tres trabajadores, a esos sí les pagan las utilidades y eso en eso están muchos bancos en este país. Ya, pues subsecretario, muchas gracias por acompañarnos. Creo que es un tema que podría hablar todavía mucho tiempo más, pero te aprecio mucho que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Alfredo. Luis Miguel, gracias. Encantado. Gracias, Alberto. Gracias, Carlos. Buenas noches a todos. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos en esta ocasión aquí en Hashtag Tu Economía en Juego. Nos vemos en la próxima. Hasta entonces.